señores pero por eso es que a nosotros no votan sí por eso que nosotros no votan de los trabajos de la planta de las compañías y todo porque a ustedes mira desde que uno empieza es más desde que tú estás buscando trabajo en la industria de la refinería te estaba hablando el 16 no no puede trazar sin ese no tiene que firmar 16 no 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 tú no puede entrar para allá sin 16 16 16 16 16 16 señor usted no puede empezar a trabajar sin el 16 cuando usted vaya a empezar a trabajar lo primero que usted tiene que hacer antes de ponerse el hornet antes de ponerse la herramienta es donde está el 16 o aquí está dámelo déjame firmarlo tu firma tú y ese fulano no lo firmó en algunos lugares el grupo si uno del grupo no ha firmado la obligación del grupo es decirle que firme 16 y tiene que firmar el 16 te digo por qué porque cuando lo vayan a votar lo van a votar a todos entonces tienes que firmar el 16 y 16 no se puede trabajar el 16 hay que interpretarlo entre el grupo completo el 16 tú tú lo tienes que interpretar si todos si son siete gente si son siete trabajadores ocho trabajadores diez trabajadores los 10 se tienen que agrupar y decir mira el 16 es por allá estar en el área de refugio del área del escape por si acaso hay un un incendio o un liqueo mira aquí está el safety shower aquí está la vaina esa de la base de los ojos mira los peligros de eso habla el 16 los peligros que están cercanos bueno mira todas estas partes están calientes hay un peligro por aquí hay un peligro por allá de eso de eso es lo que se trata el 16 o sea tú tienes que tener conocimiento del 16 tú tienes que firmar tu 16 antes de empezar a trabajar señores no se dejen involucrar porque si no lo van a que el inquilano para afuera